Ustedes me permiten, repito, decir gracias a España una vez más por aquellos años que a mí personalmente y a muchos chilenos les ha tocado vivir. Y permítanme dejarlos un instante para ir a recoger, para ir a recibir, para ir a dar un beso en nombre de todos ustedes a una de las más grandes estrellas de la España de todos los tiempos, Nati Mistral. Un abrazo. Sevilla tuvo que ser, con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada. Y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado. Pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavados cruces en el monte del olvido Por los amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Ay, barrio de Santa Cruz Ay, plaza de Doña Elví Os vuelvo yo a recordar Y me parece mentira Ya todo aquello pasó Y todo quedó en el olvido Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido Están clavados cruces en el monte del olvido Por los amores que han muerto Por los amores que han muerto Están clavados cruces en el monte del olvido Por los amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Que son el tuyo y el mío Muchísimas gracias, buenas noches, señoras y señores Encantadísima de estar con ustedes de nuevo Directamente desde Madrid Donde también hace el mismo frío que hace hoy acá Me he atrevido a cantar dos cruces Este famoso bolero Porque yo fui quien lo estrenó en España En la época en que Raúl empezaba a llegar Y empezaba a enseñar a los locutores españoles Cómo debía hablarse Y cómo se debía estar delante de un micrófono Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué vas a ser tan modesto? Si es la verdad Como ustedes saben Yo soy una mujer muy clásica Siempre voy peinada así Siempre voy vestida casi así Diríamos una mujer muy lorquiana Muy española Por eso le canto siempre al amor Al amor desinteresado Al amor esperanzado Al amor Me sorprende ver que hay canciones hoy en día Extrañísimas Por ejemplo, hay una que está teniendo mucho éxito en España Y también en México Que dice, por ejemplo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Lo ven el éxito que tienen A mí me extraña muchísimo Que alguien venga a contar esas intimidades Así como así, ¿no? A la gente No, yo le canto a ese otro tipo de amor A este amor De amar Amando Amar 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 de frente Amar Amar Desde la vida Hasta la vida Amar 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 las cosas y la gente Amar De cara al sol Sin esconderse Amar Y amar Amar Y amar Amar Como amé Amar El pájaro Subido Amar 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 Y tu cintura fresca de rocío, ay, no puedo vivir sin amar, 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 como te ame y me hace amar, amar, amar. Amar sin que sea pecado, amar, amar, amar amando, amar es dar la vida cada rato, amar es no hacer trampas, dar la cara, amar es el jugarse por su cuello, amar, como te ame y tú me amas, ay, no puedo vivir sin amar, 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 como te ame y me hace amar, amar, amar sin que sea pecado, amar, 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 amar amando. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy amables, muchísimas gracias. La verdad es que yo soy autora de esas canciones tan famosas madrileñas que se llaman Chotises, un chotis, que además la palabra viene de Austria. Imagínense ustedes, y no sé por qué razón la agarró Madrid y dijo, en la canción nuestra típica, el chotis. Yo últimamente me he dedicado a hacer canciones chotises, pero son políticos, y a reo lo suyo, pero no viene al caso hacerlo ahora aquí. Alguna vez, así en petit comité, ya se las diré. Ha habido en cada momento y en cada cosa, la Mistral ha dicho, aquí va y aquí ha quedado. Bueno, la historia lo irá recogiendo. Bueno, pero uno muy, no es mío desde luego, porque es muy lindo, es muy madrileño, muy castizo, pero digno de que ustedes lo oigan. Se llama Ay Cipriano y nos retrata a los madrileños de tal manera. Vamos, de tal manera nos retrata a los madrileños, yo me atrevería. ¿Puedo contar una cosa? ¿Puedo contar un...? Hay tiempo, porque como siempre, ustedes saben el tiempo que pierden los locutores en la televisión diciendo que no tienen tiempo. Se pasan el día diciendo, qué lástima que no pueda usted hablar todo lo que tiene que hablar porque no tenemos tiempo. Y se ahorrarían tanto en decir eso. Bueno, les voy a contar un sucedido, no es un chiste, es un sucedido de cómo somos los madrileños. Parece ser que en las ferias de toros de San Isidro, que se celebran el 15 de mayo, de todos los mayos, pues estaban las corridas de toros las más importantes, ¿no? Y presenciando las corridas de toros, la primera de feria estaba un alemán, un inglés y naturalmente un madrileño. Entonces, entre toro y toro, mientras se llevan al muerto y sacan al vivo, ¿no? Estaba contando el alemán con el inglés, estaba diciendo, pues, mejor dicho, el inglés le decía al alemán, usted no sabe cómo, cómo, los trasplantes de corazón se lo debemos a los anglosajones, porque el doctor Barnard en África del Sur es el primero que empezó. Y le contesta el alemán, pues, no vaya usted a creer, porque también en Alemania la ciencia de los trasplantes ha llegado al sumón. Mi padre perdió un ojo en la última guerra, la pusieron uno de plástico, y cómo estará hecho el trasplante que ve mejor con el de plástico que con el que tenía bueno. Dice el madrileño, oiga, pues, eso no es nada comparado con lo que hacemos aquí en Madrid. Vamos, mire usted, mi padre carpintero se seccionó una mano con la sierra mecánica. Le pusieron una ubre de vaca. Oiga, cómo estará hecho el trasplante que llega al café y dice, Paco, café. Y él solito se pone la leche. Dice, dice el alemán, eso tendría yo que verlo. Dice, sí, rico, con el ojo de tu padre. Así somos los madrileños. Así que, el hay cipriano con el ojo de mi padre. Vamos a leerlo. Tengo un novio que aquí está la imprenta, que vale más que pesa y que es muy ilustrado. Y me dice, bailando las cosas, y a Dios le vuelven loco, porque es muy resalado. Por el chotis se vuelve mochales y se lo marca a izquierdas, muy chulo y muy barbía. Y bailándote el chico más labial, que fue a tener la sabía del lapardo bazán, es un truján. Pero a veces se prepasa el muy ladrón, y he tenido que llamarle la atención. Ay, cipriano, cipriano, cipriano. No bajes más la mano, no seas exagerado. Si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento de las ganas. La otra tarde, bailando en la bomba, por morder el baldepeña, se puso... ¡Qué pesado! Y por menos del canto de un duro, con el armarón bronca, el meli y el pelado. Que tiene el defecto de tener un pronto, que si no le sujetan es una tempestad. Pero el genio se le fue calmando, y seguimos bailando, y allí no pasó nada. Es la verdad. Pero a veces se prepasa el muy ladrón, y he tenido que llamarle la atención. Ay, cipriano, 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 no bajes más la mano, no seas exagerado. Que si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento de las ganas. Cipriano rico, que pareces el partido comunista, que te crees que todo es tuyo, oye. Cipriano rico, que te crees que todo es tuyo, oye. Un minuto de charla, un minuto de charla. Bueno, que guste. Un minuto de charla para decirte gracias por haber elegido Mistral, como tu nombre artístico. Explica eso, que cada vez que lo cuentas, como que da cosquillas. Bueno, porque es que yo me llamo Macho. Mi apellido es Macho, que no es normal, ¿verdad? Llamarse Macho para un hombre, pues queda muy bonito. Entonces yo gané un concurso en Radio Madrid. Un concurso que tenía que cantar un fado portugués. Agua fría, Darribe, Rupa Branca, y tal, tal. Y entonces dijeron, hombre, natividad Macho, ¿por qué no se cambia usted? De nombre. Me querían poner Nati Sevilla. A todo el mundo le ponen Sevilla, porque Carmencita Sevilla tampoco se llama Sevilla, ¿no? No, se llama García Galisteo. Ni Lolita Sevilla. Nadie se llama Sevilla. Si Sevilla no se llama más que Sevilla. Bueno, entonces me quisieron poner Sevilla. Pero como soy madrileña, ponerme Sevilla era como una cosa, ¿no? Como hacerle un poquito de dolor a mi patria chica. Y entonces mi madre, como coincidió con el premio Nobel de Gabriela Mistral, que tampoco se llamaba Mistral, pues... Nadie nos llamamos nada, sí, es que es una cosa tremenda. Entonces dijo, ¿por qué no te llamas Mistral? Puesto que el anagrama es M, como Macho, y quedará muy bien. Y así pues quedó, y quedó muy bien. Y Jorge Mistral tampoco se llamaba Jorge Mistral. Así que ahí los Mistral, no sé de dónde viene. Sabes que es un viento del sur de Francia, que cuando sopla, parece ser que si se comete algún desmán, asesinato o algo por el estilo, tiene bastante piedad los jueces porque soplaba el Mistral, que es un viento que le vuelve a uno bastante loco. Así que por ahí le viene. Tú que la primera vez que yo te vi trabajabas en el Eslava de Madrid. Hiciste una carrera muy linda, fuiste a Alemania, aprendiste, estudiaste, te esforzaste. Has llegado a ser una de las estrellas cumbres del teatro español, del cine español, que has hecho poco, pero has hecho bueno, de la canción, del disco. Entonces, a uno se le ocurre preguntar, eso te lo propusiste tú, ha venido, es difícil mantenerlo, conservarlo, luchas, eres empresaria, tienes un teatro en Buenos Aires. Sí, con una obra que lleva ya tres años. Sí, lo que pasa es que yo me lo propuse porque yo soy, como antes he querido decir, muy española, somos muy emprendedores, muy valientes. Hay algunos que no. Y se les está notando últimamente mucho. Pero la mayoría no, ¿no? La mayoría somos echados para adelante y conquistadores y fuertes. Y entonces una raza así no se puede quedar en una sola cosa. A mí me gustaba mucho el teatro y el teatro tiene muchas gamas. Me gusta mucho la música y tiene muchas gamas. O sea, soy capaz y tengo la valentía de cantar un chotis, pero también he cantado una ópera el año pasado en el Teatro Colón de Buenos Aires, que es un teatro tremendamente para los cantantes de ópera, donde a todo el mundo se le pone siempre bastante en entredicho. Y yo me atreví a hacerlo con una obra muy difícil de Juan José Castro sobre un libro de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, y tuve mucho éxito. Sobre todo un éxito... Están mis queridos amigos y compañeros y mis músicos, que son argentinos y lo pueden decir, que no me dejarán mentir. Entonces, más el éxito de aplauso fue el éxito de la crítica que dijo por fin hemos entendido a una cantante de ópera. Porque tú sabes que las cantantes de ópera, como es lógico, para colocar la voz y para que les dure muchos años, pues la pude y la entubaba... Y la subió y yo ni la entubaba ni nada. Yo decía, ¡Ya está bien, vida mía, que vengas! Y claro, lo entendió todo el mundo. Antes que digas otra de las razones por las que estás sentadita aquí, sabes muy bien es porque esperamos que recites algo. Pero hay una pregunta más que yo te quiero hacer. Cuando tú vas de visita, por ejemplo, te invita una familia a pasar con ellas. Estamos aquí entretenidos. Nosotros pasaríamos hasta las 3, 4 de la mañana, pero hay edición 2, noticiar, etcétera. Varias cosas más que vienen. Pero cuando tú vas a una casa, ¿hasta qué hora estás? Tras noches hasta las 7 de la mañana. Me imagino no te dejaría ir. Bueno, pues fíjate que no trasnocho, porque soy una mujer que hace tantas cosas. Aparte de que cuido mi casa, tengo muchas casas por el mundo que también... No crean ustedes que es una gran cosa. Es una desgracia. Porque ya es difícil cuidar una. Imagínense lo que es cuidar tres. Como yo cuido una en México, otra en Buenos Aires y otra en Madrid. Y atiendo. Las facturas son tremendas. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Ah, bueno, ah, sí, bueno, menos mal. Me lo vas a solucionar. Sí, sí. Porque no sabes lo que es eso. Tú vasco de Santiago y pones aquí a interés. Bueno, bueno, bárbaro. Y cada vez que vengas tú giras. Bueno, estupendo, estupendo. Bárbaro. Está perfecto. Pues hago muchas cosas, como te digo. Y me gusta mucho leer. Me gusta mucho estar al... Al tiempo, con el tiempo que vivo. Se supone que sé mucho de política. Por eso haces eso, los chotices. Los chotices políticos. Y se supone que estoy muy enterada. El otro día ha dicho un amigo mío, un agente muy importante de Madrid, que va a poner en el ABC un suelto que diga todo el que quiera hacer algún negocio o hablar con Hispanoamérica, que le pregunten a la Mistral. Porque sí, yo sé mucho. Me encanta porque leo todo. Estás enteradísima. Viene grandes temporadas en América. Sí, mucho. Y además quiero mucho América porque es una manera de compensarla en lo que yo puedo y en lo que yo soy. De todos los años que España ha estado tan alejada de vosotros. Quizá por pudor, por una falsa... Bueno, como me echaron, pues mejor no voy. Quizá fuera por eso. Pero la verdad es que España ha estado muy alejada de sus hijas, que no me gusta decir la palabra ni madre ni hijas, nada. De América, de Hispanoamérica. Y no debe ser así. Y ahora estamos en un acercamiento muy grande y muy bueno. Y yo, pues en lo que he podido, a través del año 67, que fue la primera... El 62, perdón, que pisé este continente, pues he hecho mi labor. Como eso nos consta, mira cómo te lo agradezco. Gracias. La verdad que es un aplauso muy generoso por parte de ustedes, pero no son ustedes los que me lo tienen que agradecer, sino España. España que de repente ha reconocido junto con nuestro Rey que América era una gran parte nuestra y estábamos muy fusionados. Así que el aplauso tiene que venir de ellos y ya está viniendo, ya está viniendo. Yo me voy a permitir decirles un verso del menos conocido de los Machado, de Manuel Machado, no de Antonio Machado, de Manuel Machado. Es un verso muy español y con una gran identidad, ahora que estamos tan faltos de identidad. es un verso que él titula Adelfos. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de Nardo del árabe español. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. Mi ideal es tenderme sin ilusión ninguna de cuando en cuando un beso y un nombre de mujer. En mi alma hermana de la tarde no hay contornos y la rosa simbólica de mi única pasión es una flor que nace en tierras ignoradas y que no tiene forma ni aroma ni color. Besos pero no darlos. Gloria a la que me deben que todo como un áurea se venga para mí que las olas me traigan y las olas me lleven y que jamás me obliguen el camino elegido. Voluntad no la tengo. Amo no lo he sentido no ardi nunca en un fuego de fe ni gratitud un vago afán de arte tuve y lo he perdido. Ni el vicio me seduce ni adoro la virtud. De mi alta aristocracia dudar jamás se pudo no se ganan. Se hereda elegancia y blasón pero el lema de casa el mote del escudo es una nube vaga que eclipsa un vano sol. Nada os pido ni os amo ni os odio con dejarme lo que hago por vosotros podéis hacer por mí que la vida se tome la pena de matarme ya que yo no me tomo la pena de vivir. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer de cuando en cuando un beso sin ilusión ninguna el beso generoso que no es de devolver. las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que se yo viste salgo de casa por Arenales lo de siempre en la calle y en mí cuando de pronto detrás de ese árbol se aparece él mezcla rara de penúltimo lingerie de primer polizonte en el viaje a Venus medio melón en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos medias suelas clamadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano parece que solo yo lo veo porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran las alas y así medio cantando y medio bailando se saca el melón de la cabeza me saluda me regala una banderita y me dice ya sé que estoy piantado 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 no ves que va la luna rodando por callao y un corzo de astronautas y niños me baila alrededor venido venido ya sé que estoy piantado 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 que loco que loco 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 cuando anoche caen tu porteña soledad por la ribera de tus sáfanas vendré con un poema y un trombón a desvelarte a desvelarte que loco 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 como una cróbata de mente saltaré sobre el avión de tu esposa hasta sentir enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver y así diciendo el loco me convida a lunar en su ilusión superespor y vamos a correr por las cornizas con una galondrina en el motor debía ir que nos aplaude ¡Viva! ¡Viva lo loco que inventaron el amor! Y un hombre y un soldado y una niña nos dan un balsecito bailado nos sale a saltar la gente linda y el loco loco mío que es eso provoca campanarios con su risa y a fin me mira y canta media voz que eres mi asipiatado mi asipiatado da paz a esta ternura del ojo que hay en mí de esta peluca de alondra así gola gola conmigo ya de mí de mí que eres mi asipiatado mi asipiatado mi asipiatado mi asipiatado mi asipiatado a los amores que vamos a intentar la vida mi asipiatado mi asipiatado mi asipiatado mi asipiatado me asipiatado leo Gracias. Gracias.